Sasuke regresa al Santuario Uchiha para tomar el Sharingan Divino del Dios Uchiha. Esto es… Top Anime. El clan Uchiha siempre fue uno de los más poderosos de todo el mundo ninja de Naruto, teniendo entre sus filas a ninjas con capacidades increíbles a las que accedieron a través de su Kekei Genkai, el Sharingan, el cual permite una gran cantidad de yuksus. Muchos de estos terminarían prohibidos, ya sea por su método de obtención o porque podría ser verdaderamente peligroso a gran escala. Actualmente, solo sobreviven dos miembros de este clan y, como ya hemos visto, Sasuke perdió una de sus mayores ventajas ahora que no tiene el Rinnegan. Por lo cual, no es descabellado pensar que podría investigar en los escritos antiguos técnicas para volver al juego en los niveles de poder. Por lo cual, no es loco pensar que podría fácilmente encontrar el yuksu prohibido del clan Uchiha, un yuksu que podría inclusive alterar la realidad misma que se dice fue creado y mejorado por el mismísimo Hagoromo. ¿Y por qué no? Incluso el prodigio de Sasuke podría hacer que mejore dicho yuksu. Así que ponle mucha atención a este video y por favor suscríbete al canal activando la campanita para siempre recibir todos nuestros videos y notificaciones. Aún luego de la gran extinción causada por Itachi y su propio clan, vestigios de este quedaron en la aldea. Ahí encontramos en el Santuario Nakano ubicado en el Kono Hagakure, un templo que ha sobrevivido grandes guerras e incluso la invasión de Pain. Pese a que destruyó una parte, la parte más importante quedó intacta. Debajo de la séptima alfombra hay una tabla que al quitarse queda al descubierto el más grande secreto del clan. Aunque para llegar a él se debe pasar una serie de sellos específicos que indican que únicamente un Ushiha especializado podría entrar. Adentro está una roca con una transcripción que únicamente se puede leer con doyuksus específicos, como el Rinnegan. Siendo este el único que permite una lectura completa. Una inscripción creada por el sabio de los seis caminos para castigar a los descendientes de su hijo en su intento de despertar el Rinnegan, con el cual sólo traerían dolor y sufrimiento al mundo, aunque las intenciones del usuario no sean éstas. Pero no es la única forma de leerlo. De una manera mucho menos funcional, el Sharingan permite leer una parte y aumenta con el Mangekyo Sharingan. Ahí se esconden secretos como el Mangekyo Eterno, los secretos respectivos al cuerpo de Madara, la historia de Hagoromo, los secretos del 10 colas y su máximo secreto. Siendo únicamente Fugaku Ushiha quien no logró descifrar todo lo escrito y Madara Ushiha quien sí logró descifrar todo lo escrito casi de manera perfecta en todos los años en los que tuvo acceso. Con excepción de ese gran último yukzu, el cual seguramente no aprendió por concentrarse en su objetivo central, el Tsukuyomi infinito. Sasuke como un prodigio de niño logró leer parte de la transcripción sin ningún doyukzu activado, aunque esto fue levemente. Así que no es descabellado que este gran ninja pase rápidamente por los sellos que mantienen oculta la roca. Después de todo es un Ushiha prodigioso y hemos visto en la serie sellos muy poderosos romperse con dificultad, pero se lograba. Pero no se descarta que necesite un poco de ayuda externa. Como se vio, hay sellos que involucran a más de una persona, lo cual podría ser una complicación, pero para eso están los clones de Sombra. Después de todo, no sería la primera vez que entra realmente, ya que cuando aún Sasuke pertenecía a Taka junto a Orochimaru logró entrar. Aunque el amigo serpiente volvió a sellar bien el templo por seguridad, aún así, Sasuke lograría encontrar una forma de entrar o, en última instancia, pedirle ayuda a Orochimaru. Una vez con la piedra en sus manos, llega la parte más difícil, la que muchos Ushihas intentaron y pocos lograron leer. La tabla. Y es que recordemos que Sasuke ya no posee un Rinnegan, por lo cual únicamente queda ver lo que podría haber con su Mangekyo Sharingan, o por qué no, con su Mangekyo Sharingan eterno, el cual podría derivar en una mejor visión de la tabla. También tiene opción de probar si algún otro Dojutsu puede leer la tabla, quizás el Byakugan. Después de todo, la tinta con la que se escribió está inundada en chacra sellado, y el ojo blanco permite justamente eso, la visión de chacra. Pero… ¿y si nos vamos más allá y no solo vemos la visión de chacra, sino las tonalidades de este? Por esto es que Sasuke podría recurrir a su discípula Boruto. Y es que el poseer el Yogan podría ser la técnica adecuada para leer la tablilla, quizás con más dificultad y teniendo que descifrarla, pero si se logra, Sasuke podría comenzar a aprender ese máximo secreto. Aquella técnica perfecta creada por Hagoromo, una técnica que permita romper las barreras de la ilusión y la realidad, pero de una manera perfecta sin efectos secundarios. Básicamente una versión más débil del Jutsu de creación de todas las cosas. Es que como ya sabemos, la utilización de esta técnica trae como consecuencia la pérdida de la vista del usuario. Danzo es el único que logró usar esta técnica de manera funcional, pero claro, a costa del uso de varios ojos robados que poseían el Sharingan. Esta técnica usa la fuerza de la imaginación y la energía espiritual de la fuerza yin, en conjunto con la fuerza física y vitalidad que impulsa la fuerza yang. Una técnica que básicamente vuelve invencible al usuario, ya que todo lo que le pase a su cuerpo físico no será más que una ilusión y viceversa, logrando hacer cosas imaginarias reales. Defensiva y ofensivamente es extremadamente funcional. Siendo un arma sin lugar a dudas, es casi imbatible, una habilidad poderosa que permite curar heridas mortales o incluso la muerte del usuario, usando únicamente el pensamiento. Aunque tiene un límite de rango, también es complicado usarlo, ya que involucra la serenidad y es muy complicado mantenerla por mucho tiempo. Siendo únicamente Obito, el cual logró sostener esta técnica entre 5 a 10 minutos, perdiendo únicamente un ojo. Otro factor que determina la técnica es el presente. Es imposible que esta técnica afecte el pasado o futuro del usuario, sino que se limita a lo que puede imaginar o pensar en el periodo de tiempo en el que sostenga la técnica. Aunque no es la única limitante, ya que no basta con ser un shiha para usar dicha técnica, sino que debes también poseer ADN del otro descendiente de Hagoromo. En otras palabras, ser un senju o un uzumaki. Únicamente así se tendría acceso a esta técnica. Por esto mismo, Danzo usó las células de Hashirama. Así también Obito se vio obligado a hacer uso de estas para usarlo. Aunque esta versión aún es peligrosa, puede que el sabio desarrollara una versión de esta técnica igual o más poderosa y sin las consecuencias. Después de todo, él conservó su Sharingan hasta ya avanzada edad. Así que si Sasuke lograse acceder a esta técnica, aunque tuviera que recurrir a las células de Hashirama, podría volver a batallar contra cualquier enemigo poderoso, llegando de nuevo a estar en el top de poder. Aunque claro, aún existe la limitación del chakra, ya que una técnica sí involucraría el consumo excesivo de energía. Así que sería una técnica que deberá tener usos muy específicos y en momentos puntuales de la pelea, pero que sin lugar a dudas da mucha ventaja. Y bueno mi gente, hasta aquí hemos llegado con el video de hoy. Si te ha gustado este video sobre qué pasaría si Sasuke encuentra y mejora el Izanagi. Y si esta historia fue de tu agrado, puedes dejarme un like y suscribirte al canal. Cualquier duda o sugerencia lo puedes dejar debajo en los comentarios. Sin más, nos encontramos en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.